la iglesia que me gustó mucho y ahora tenemos que votar por la esquina a ver qué hay hola buenos días andale música hay gente por aquí que me gusta porque hay mucho árbol es un ciclo que es maño ya la llamamos nosotros en italia no estoy seguro pregunte a la señora y dónde está el parque juego me ha dicho que es aquí la vamos a ver si es aquí así me puede jugar hay dos uno es un poco más lejos pero decidí de venirme en eso aquí está entonces en mí por favor cuídate un poco porque hace frío bueno puede correr si ahí se corre en el parque juego el perrito inteligente donde me ha encontrado su juego y ven y fuimos al parque juego y ahora tenemos también ir a tiramos un poco para irse a comer conocer un poco la nueva zona vamos a ver algunos lugares sito donde se come bien porque no bueno 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 caminamos en esa avenida vamos a ver un lugarcito para comer decidir también que queremos comer de la buenísima vida mexicana allá en el lugar donde están comiendo aquí hacen comida aquí hay un lado diferente ¿qué es el sope? No quesadilla 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 sope y gordita ustedes quieren probarlo algo, ¿no? sí párritas, papa papa, raja, zeta, llena y queso queso, 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 queso también, queso Sí, eso. Sí, quieres probarlo. Próbalo. Sí, te lo calienta. Es rico. Ok, entonces una quesadilla. Quesadilla y picadillo para la niña. Antes le hago una quesadilla de queso. Ah, de picadillo, dice mamá. La niña una quesadilla y picadillo. ¿Puedo hacer una combinación con un poco de esta? Un poco de seta y estos dos y un poco de esta. Para probarlo. ¿Eso qué tiene? Papa con la ganisa. Que a mí me hace papa con la ganisa. Una de papa con la ganisa. Ay, qué herido. Un poco de queso también. Quesadilla también. Gracias. Vamos a comer y tú soñamos. Qué buen bistec aquí, cocinando. Antes de la mesa que está bien bien. Vamos a comer. Hasta luego. Así, continuando, llega el quesadilla. Parece bueno. Y esto es un guisado. Eso es de papá. El otro es tuyo. De la niña no la pongo que esa, ¿verdad? No, no, no. Ándale. Listo, empieza. Vamos a ver bien. Es una acta, ¿verdad? Voy a hacer la comida en la plancha. Parece buena. Ahí se ve el queso que se cocina. Junto con el guisado. Con la nena, ¿sí, cómica? Ah, ya, lo de Emi está parado. Wow. Tutto, tutto. Emi, Emi quiere caminar más guisado. Estamos intentando que comas también la pastilla. No sé, niña, eso. Niño, está bien, está bien. ¿La pongo la crema? Sí, como quiera. Usted sabe. Cebollita también. Porque sin cebolla no le falta el corazón. Gracias, señor. Mi momento. Nuestro momento. A probar. Ay, ya me saliera que me ayude. Muy buenísimo. Buenísimo. Mamá mía. No sé cómo despedirlo, pero... En la organización tiene un pavor que... Se pone un poco colácido, creo que es eso que le da. Un nopal, y da como algo de fresco. Y la salada por arriba le junta todavía sabor frescura. Y la carne, carne con las papas, se mezclan todos juntos. No, muy buenísimo. Qué rico. Está herido. Anda, sí se hace. Ya comimos. Muy rico. Ya tenemos un poco la panza llena. Pero ahora... Vamos a buscar algo de comer todavía. Sí, porque la comida es buena. Y vamos a buscar qué hay de comer. Aquí hay otro lugar. Corte de carne. Sí. Ándale, aquí repara moto, creo. Ahí hay una postulería. Eso me acuerda a Guadalajara. A ver, super salto. Vámonos. Sí, super salto. Guau, qué palma. Ah, no, es bambú eso. Qué cosas que se ven aquí. Increíble. Guau, la naturaleza. Le da la magia a las cosas. Guau, la palma en el medio. No, ¿va a estar libre? Sí, sí, creo que sí. Vamos a ver. Creo. Entonces, no va a ver. Ah, mira, la dar velucinas a través. A ver, que es sorpresa caminando. Aquí hay el mazar, vamos a ver. Hay mucha gente. Ah, qué bonita. ¿Tú lo haces? Sí. Ah, qué buena pintura. Tendruja muy bien. Fácil, ¿verdad? Parece tiramisú. Es tiramisú, sí, será. Y el tiramisú es en la región donde vivimos nosotros. Venecia. Y es originaria en la nuestra zona. A ver, amor. Amor, ¿dónde te vas? Ándale, cuántas cosas. Buenas tardes. Es tardes ya, ¿verdad? Tardes. Ya se fue el día. ¿Y tú qué haces? Hola. Qué bonito. ¿Qué bonito? Wow. ¿Tú lo haces? Ándale, velo tú. Ándale. 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 Ándale, qué bonito. Ándale, qué bonito estás. Ándale, qué bonito. Ándale. É arte, ¿eh? De verdad. Qué bonito dibujo. ¿Tú lo haces? Gracias Esa es la primera edición Próxima es en seis meses ¿Cómo se llama esta zona? Colonia Independencia, pero estamos muy cerca de la Colonia del Valle Que es como la referencia más simple Entonces si quiere venir por aquí En diciembre ¿En la página de Instagram cuál es? Es venusinas.arte Gracias Los chicos me dijeron que están parte de un colectivo De arte y de visual Es de los organizadores Y también tenemos invitados con Poplolito y Abismo Que hace este dibujo y esa fotografía No, está padre, no me encanta Estos son preparados Estos son grabados de pequeños retratos que hace el botería de tatuaje Estos son conejos jaguar Ella y Dios Tenemos un estudio de tatuajes Hacemos pinturas de diferentes estilos, diferentes materiales Ella hace el cambio de color, polinometría Cuando gusten Esa es increíble Todos los cuadros me dijeron que están en 20 Aquí a mí me gusta Es que yo la vi, no me acuerdo Tengo una composición que hice ahora cuando estuvo de la pandemia Tengo la contraparte que este simuliza lo que es el día Y la noche es donde está el médico de la peste Interesante Ah, es el médico de la peste Un día y la noche Se llama lana carrada, Feli Se le da como... A la lana se le da formas a las arrucitas Ah, sí, sí, sí Eso Y mira también las florecitas así Qué bonitas que son Gracias Guau De la caricatura Guau Se llama el Mario todo esto Es un universo de imaginaciones de sueños Aquí están unas monstruitas Monstruos o monstruos estos Y ella se llama Boboza Es un personaje Es como Alicia Ella de la imaginación Samira Guau Pues es este dibujo así Guau Sí Ay, va a salir bonito Muchas gracias Gracias por venir y ver Ya me apunté con Venus Con un almario justo Y yo escribo, hago poesía, dibujo, doy clases Miren, estos de mis alumnos ¡Ah! Oh, de dibujo Oh, guau Te hago clases de arte Eso, ¿verdad? Mira, eso que tienen Sí Y entonces les ayudo que ellos expresen Que hablen de sus sentimientos Y aquí pues se pintaron como algo diferente Entonces él se pintó como un paisaje Pues soy psicóloga de profesión Entonces trabajo con la imaginación Con la locura Y todos estos temas Para que la gente se pueda expresar y así ¡Guau! 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 ¡Ay, déjame un mordel! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Mira, no, por favor! ¡No tocará! ¡No tocará! ¡No tocará! ¡No tocará! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Estas son láminas Estas son láminas Que pueden enmarcar o pegar Algunas tienen pequeñas historias Y estas de acá son un pique Estas son maderas pintadas Las chiquitas tienen... ¡Guau! Esto es increíble ¡Es genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo! Acá hay más plantas Carnuras ¡Guau! Entonces se me come la mano Es como la película Sí Así que la alimentan, ¿no? Con carne ¡Muchísimas gracias! ¡Guau! ¡Eso retrato expreso! ¡Esos son buenos! ¡Guau! 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 ¡Míralo! ¡Qué bonito que son! ¡Guau! ¡Qué artistas! Que habíamos visto ¡Increíble! Los artistas son unas cosas increíbles Me gustan las emociones que hacen Probar a la gente ¡Guau! ¡Guau! Esto es un restaurante Come... ¡Ah! Creo que ya lo vi Cuento de Sonora Porque se llama El Soronense Entonces del nombre Creo que se come Comida de Sonora, ¿no? Y hay tacos besados ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niño! ¡Hola, Virgen de Guadalupe! ¡Hey, mío! ¡Tiene mucha energía! ¡Sí, señor! Interesante Cortinas en todos lados ¡Qué árbol gigante! ¡Ah! Aquí cortan cabello ¡Ahora entendí! ¡Uf! ¡Eso seguro es accidental! ¡Buenas tardes! ¡Eso ha chocado de verdad, eh! ¡Ándale! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Puedo creerlo! ¡Nunca he visto algo así! Mochila para los mascotas ¡Sí, mío! ¡Oh, sí! ¡Así no se va a perder! ¿Aquí qué tiene? ¡Ah! ¡Es una tortillería! ¡Coco! ¡Y aquí hay comida! ¡Y azúcar! ¡Laborote! ¡La nueva zona! ¡Ándale! ¡Es increíble los árboles aquí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Ándale! ¡Sí, qué bonito! ¡Wow! ¡También con los cactus ahí! ¡La piñata! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Un hombre araña! ¡No, amor! ¡Cuidate que se rompe, eh! ¡Oh, Marshall! Creo que este es un café. ¡Ándale! ¡Mira de sopesas caminando! ¡Mira cuánto verde que hay! ¡Es increíble! ¿Todos piensas que es padre por aquí? ¿O soy lo único? ¡Ahí está la familia Zay y Daén! ¡Que se miran el café! ¡Eso sí es un vestido! ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo vengo ya? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien o no? ¡Wow! ¡Hay muchísimas cosas! ¡Wow! ¡Wow! ¡También la bolsa! ¡Muchísimas cosas! ¡Bordado! ¡Si estamos apartados también! ¡No llegamos! Entonces en la nueva zona hemos encontrado algo ¡Ah, qué bonito! ¡Algo! ¡Siguramente a muchos les gusta! ¡Chocolate artesanal! ¡Fino! ¡Sí! ¡Chocolate de verdad! ¡Es interesante! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Chocolate de verdad! ¡Es interesante! ¡Oye! ¡Parece que no tiene un buen día! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es increíble esta rupera! ¡Oh! ¡Cuidarse! ¡Sí! ¡Ha puesto el pie! ¡Ahí donde estaba el libro de los chocolates! ¡Es un poco nerviosa hoy! ¡A veces pasa! ¡Así son los niños! ¡A ver! ¡Es el local! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué hacen? ¡Es un espresso! ¡Es un café! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Wow! Dicen que es la etapa del berriche ¿No? Es como usar es cuando hace el berriche y cuando es el berriche nada más contenerlo ¡Sí! Contener, abrazar Sí, ahorita ya quiere calmarse un poquito ¡Qué bien! ¿Usted a qué se dedica? Yo trabajo aquí en esta casa ¡Ah! ¡Por eso me dice que comer rico! He descubierto que las Semitas es un pan que hace en Puebla El extranjero aprende cosas Comida de México Aquí hay otros lugares de comida con la televisión ¡Ándale! ¿Y qué hacen? ¡Ándale! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Sí, huele rico, ¿verdad? ¡Buenas tardes! 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 ¡Ya terminaron! La parilla suiza ¡Ándale! ¡Oh! ¡Profesional! aquí hay una taquería y aquí hay el parque a ver que hay por aquí es interesante aquí hay pollo sopa de pollo frutas y aquí hay tacoyo, pesadilla aquí estamos el mismo juego del parque donde se estaba en Ciudad Jardín entonces Amy aprovecha un poco para jugar un lugar donde venden cortes internacionales y nacionales pero a ver que hay aquí hay chacolines vamos a ver wow que local vende vende la chacolina vende chacolines ole bien bien que es aquí ah que es hamburguesa parece buena ah hay más cosas también un poco de todo ah ándale aquí te dan el trago tengo un sueño legerito entonces vamos a ver si hay tapón para la abeja buenas tardes ¿tienes tapones para la abeja? si eso quería eso perfecto me encantan los locales que hay por aquí es uno mejor que el otro es en otra cafetería que buena que es todas lindas mira que croissant mira eso que gigante estamos aquí porque vimos una pizza que a verla parecía la pizza italiana de Nápoles y por eso decidimos tomarme una para probar para ver si podemos un poco aprovechar de los sabores italianos son muy curiosos la verdad ver como es a ver que pizza va a llegar ¿quieres probar pizza de mí? llegaron muy buena la verdad ¿a tú se habla? ¿me sí? ¿puedo decir que ¿cómo te gusta? no, bueno, me gusta la pizza sí es buena me gustó la estoy mirando ya tenemos que ir era muy buena nada que decir ¿cómo comer la casa en Italia? el día de ese día terminó espero que se la han pasado bien yo sí Emi era un poco nerviosa puede pasar a ver un saludo a todos llamé al teléfono este señor nuestro salvador aquí está ¿y cómo se dice aquí en México lo que habla? cerrajería ¿nos cerramos afuera? no tenemos la llave así es la vida ¿cómo se abre la fuerza? ándale se abrió eso ¡yé! 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 ¡yé!